corregir bueno ahora sí vuelvo a compartir para que empecemos la clase ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Hubiera un poquito en consulta? ¿No? Yo les compartí bueno yo les compartí también en el Moodle no sé si vieron abajo de la actividad a ver voy a dejar de compartir y les muestro de nuevo el Moodle a ver les compartí no se ve lo que estoy compartiendo porque en el chat me preguntaron en el chat de Moodle me preguntaron cómo eran las dos situaciones de segregación igualitaria es decir, cuándo podía yo visualizar la primera ley de Mendel que es lo que les explicó la profesora Romina entonces simplemente acuérdense que la primera ley ¿se acuerdan que decía? ¿se acuerdan que decía? ¿de segregación igualitaria hablaba profe? sí en la ley de segregación igualitaria ¿y qué implicaba la segregación igualitaria? que durante la meiosis los alelos de la heterocigota se separan a distintos polos y como consecuencia la mitad de las gametas tienen un alelo y la otra el otro alelo bien bien Federico durante la meiosis los alelos de un par génico así se llama por ejemplo en este caso A ¿sí? si es homocigota también se separan lo que pasa que el resultado va a ser un solo tipo de gametas entonces segregan esto quiere decir que se separan de manera igualitaria y eso tiene como consecuencia como dijo Federico que voy a tener si el individuo era heterocigota la mitad de las gametas va a llevar un alelo y la otra mitad de las gametas va a llevar el otro alelo entonces lo que surgió a partir de la actividad que ustedes hicieron fueron estas dos opciones si la fíjense ahí si la el crossing over no implica a los alelos ¿sí? esa separación de los dos alelos a y a chiquita hacia un polo y hacia el otro para formar dos gametas la veo en anafase 1 y si la el crossing over está por arriba del centrómero digamos estas cromátides ya no son hermanas entonces para eso parece el opus ¿sí? entonces esa segregación que yo estoy diciendo acá la voy a ver en anafase 2 recién ven que acá se separan a grande y a chica en anafase 2 y acá a grande y a chica se separan en anafase 1 ese grafiquito se lo subí al Moodle ¿quedó claro? sí profe sí profe bueno entonces ahora vuelvo a compartir y empezamos la clase de hoy hoy vamos a ver la segunda ley ¿sí? por eso tienen que estar al día con la materia porque cada clase vamos agregando un grado de complejización y como todos los temas están relacionados si ya no vieron la primera ley la segunda ley les va a costar porque les va a faltar elementos para comprender entonces vamos a trabajar tal como les dice ahí con nuestros objetivos de hoy va a ser interpretar la segunda ley de Mendel relacionando el comportamiento de los genes con el de los cromosomas en la meiosis entonces se les había pedido en la actividad tres que ustedes hicieran esto digamos tenían bueno acá dice taller pero era actividad en esta actividad les decía les proponemos seguir trabajando con el cariotipo del demonio de Tasmania que es un carnívoro marsupial de Australia esos son tiene 2N igual a cuánto el demonio de Tasmania a 7 2N igual a 14 Matías el número de cromosomas de un juego que serían estos los cromosomas de un juego son 7 ¿sí? entonces 2N igual a 14 bien entonces les decía que bien que tenían que ubicar en ese cariotipo dos alelos de dos genes el gen M con sus alelos M y R M y M chiquita perdón y el gen R con sus alelos R mayúscula y R minúscula y específicamente les decía que el locus acuérdense que es la posición física de un gen en el cromosoma el locus del gen M se encuentra localizado en el cromosoma 2 que está acá y el locus del gen R en el cromosoma 7 que está acá bien eso lo hicieron todos bien a ver no sé porque no puedo ahí está bueno eso lo hicieron todos bien yo he tomado a todos hice la devolución en el Moodle sí pero tomé alguna fotografía de las devoluciones que me sirven para la clase sí porque si ponía devolución todos tienen el mismo error entonces salvo un grupo que tiene un error serio que quiero que lo conversemos vamos a trabajar con las diapositivas que me que estaban mejor representadas o que me servían para explicar lo que yo necesito en cada en cada tema entonces bueno acá pueden ver que ubicaron perfecto el locus M que era heterocigota es el locus para este para este individuo en el cromosoma 2 y R con sus dos alelos porque era heterocigota en el cromosoma 7 ¿sí? bien y les pedía bueno y les pedía que les decía que a ver que era lo que les decía esperen les decía que consideren que el individuo es heterocigota para ambos genes bueno entonces eso lo hicieron bien y después les decía que siguieran la meiosis de ese de una célula germinal de ese individuo que como dijimos era heterocigota para ambos genes y que sacaran entonces gametos de ese individuo pero siguiendo específicamente la meiosis de ese de ese individuo con los genes ubicados tal como los ubicaron acá recuerdo si este es el grupo 11 o 12 no recuerdo lo hicieron perfecto es decir fíjense que en las cromátides hermanas pusieron los mismos alelos así que eso está bien si lo mismo que en este tenemos rr y rr r chiquita entonces a partir de ahí tenían que ver qué ocurría específicamente además de con el resto de los cromosomas con estos dos con estos dos pares de homólogos y cuál era el destino de los alelos m y m chiquita y de los alelos r y r chiquita bien entonces hay hay muchos que no colocaron fíjense que los cromosomas acá tienen dos cromátides hermanos si entonces hay algunos que no pusieron los dos alelos como está acá en cada una de las cromátides esa es una de las cosas que tienen que corregir bien después me llamó la atención esto no tengo anotado perdí el papelito de qué grupo es el que hizo este dibujo a ver algún integrante del grupo que lo reconozca algún integrante que reconozca este dibujo de su grupo si no tengo que buscar en el módulo y nombrarlos a todos los integrantes ninguno del ninguno si Federico si es de nuestro grupo profe grupo 7 bueno entonces lo que yo quiero que vean acá acá hay un error que están arrastrando de un error conceptual serio que están arrastrando desde meiosis hasta conceptualmente lo que sucede fíjense acá pusieron los dos lo mismo que acá pusieron los dos alelos en el mismo cromosoma eso está correcto no 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 bien recuerden que acá tendría que cada por ejemplo si decíamos que partíamos de un individuo que era heterocigota ay perdón vamos a hacerlo así que era heterocigota para ese gen ustedes como resultado final tendrían que haber obtenido en cada gameta una cromátide además del resto de las cromátides y de los otros cromosomas en donde tendrían M M M chiquita y M chiquita ¿sí? y entonces de ahí podemos deducir de acuerdo con lo que dice la primera ley de Mendel que los genes o que los alelos del gen M segregan igualitariamente ¿eso qué quiere decir? que la mitad de las gametas llevan M mayúscula y la otra mitad de las gametas llevan M minúscula ¿sí? entonces todos los integrantes del grupo 7 que me contestó únicamente Federico que no los tengo anotados porque en la primera actividad no se habían anotado van a tener que revisar bien estos conceptos ¿sí? ojo porque están arrastrando el concepto de locus no puedo tener el mismo locus repetido en un cromosoma y el concepto de meiosis bien ¿se entendió? sí profes ahora sí perfecto bueno y entonces vamos a trabajar ahora a todos les puse un mismo cartel que van a tener que revisar vamos a trabajar con este dibujito ¿en dónde? de este dibujito ¿de qué grupo es? a ver si alguien lo reconoce el grupo 11 11 bien entonces bien ahí Camila entonces fíjense que en el grupo 11 a ver tienen 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 a ver yo lo voy a escribir encima para que se vea mejor acá tienen M mayúscula ¿se ve rojo o pongo negro? bien M mayúscula y M minúscula y acá tenían R mayúscula y R minúscula en los homólogos heterocigote entonces en el grupo 11 acá ponen M mayúscula y recuerden de seguir el otro alelo que está en la cromátida hermana ¿sí? acá tenemos M minúscula y en el otro cromátida hermana tendrían que tener M minúscula bien lo que quiero que vean es que acá en la primera en la anafase 1 primero a ver lo que tienen que corregir y después lo vamos a hacer correctamente pero quiero que lo piensen ¿sí? entonces en la anafase 1 cuando se separan ¿quiénes se separan en la anafase 1? los cromosomas o los los homólogos los homólogos ¿sí? entonces fíjense que acá se separó el cromosoma 2 creo que lleva M y el cromosoma que lleva M minúscula y acá M mayúscula migró al mismo polo que R y R minúscula migró al mismo polo que M ¿sí? y esto es la segunda la segunda división meiótica en donde ¿quiénes se separan? las cromátides las cromátides las cromátides ¿sí? entonces tenemos M mayúscula y acá tenemos M minúscula acá acá tenemos R mayúscula y acá tenemos a ver R mayúscula perdón este es M mayúscula ¿sí? y falta la otra célula bien veamos qué es lo que está mal o qué es lo que falta y que faltó en todos los grupos lo vamos a hacer juntos me van a ir diciendo bueno entonces supongamos que estos son los cromosomas 2 y 7 del demonio de Tasmania ¿sí? entonces si yo tengo acá M mayúscula y M mayúscula acá tengo M minúscula y M minúscula y en el otro cromosoma tenía el otro gen que era R entonces en esta cromatia hermana tengo que tener R y en el cromosoma homólogo R minúscula y R minúscula ¿eh? ustedes piensen que en un individuo ¿cuántas células germinales puede haber en una gónada? ¿cuáles son las gónadas? ¿el testículo y el ovario? exacto claro los que generan las gametas testículo en el caso masculino ovario en el caso femenino entonces en unas gónadas tenemos las células germinales ¿sí? hay cientos de células germinales cada célula germinal entra en meiosis y por cada célula germinal va a producir gametos cuatro tipos de gametos distintos o iguales dependiendo del genotipo entonces tenemos que ver qué es lo que puede ocurrir en todas las células del cuerpo de ese organismo si yo lo que quiero saber es qué clase de gametos produce ese genotipo heterocigota ¿me siguen hasta ahí? sí profe bueno sí profe bien entonces ustedes cuando hicieron la la el ejercicio solo tomaron en cuenta una posibilidad entonces fíjense que en la esto que estaría representando este dibujito que tengo acá ahí es la anafase uno anafase uno anafase uno Ivana tiene la manito levantada no sé por qué González Ivana se ve la mano levantada bueno no sé bueno entonces muy bien eso es anafase uno sí entonces lo que yo estoy señalando acá es la anafase uno sí y entonces yo podría tener acá el gen M con M mayúscula y acá se separó M minúscula el cromosoma que llevaba a M minúscula sí ahora fíjense el cromosoma de abajo a quién estaría llevando este cromosoma qué alelo puede llevar cualquiera de los dos o R mayúscula o R minúscula eso bien Juan cualquiera de los dos y eso es lo que les faltó a ustedes en el práctico sí es decir podría ir R mayúscula y para el otro polo R minúscula o la otra opción es que fíjense que están cambiados los colores es decir que acá haya ido R minúscula y acá R mayúscula es decir que la combinación hubiera sido distinta es decir R minúscula hubiera combinado con M mayúscula ¿se entiende? tengo las dos opciones en los cientos de meiosis que pueda haber en un individuo que es heterocigota en algunas meiosis M va a migrar junto con R para un lado por lo por lo tanto acá voy a tener M y R y acá voy a tener M y R chiquita o podría migrar M junto con R minúscula ¿sí? y por lo tanto acá tendría M mayúscula R minúscula vamos a completar y en la otra célula tendría M minúscula R mayúscula ¿se entienden las dos opciones? sí profe se entiende perfecto bien entonces bien entonces esto que me va en este esto que yo tengo acá después de que ocurra la anafase dos quienes se separan en la anafase dos las cromátides bien las cromátides entonces esta va a ir para acá esta va a ir para acá para acá y para acá como resultado yo voy a tener gametas M mayúscula R mayúscula M mayúscula R mayúscula ¿sí? ¿cómo son estas? iguales ¿verdad? así es bien en este caso voy a tener M minúscula R minúscula M minúscula R minúscula estas también son iguales entonces acá vamos a ir poniendo los gametos que se forman a partir de ese individuo que es heterocigoto ¿qué acabamos de decir? un tipo de gametos es este que es este que tengo acá ¿sí? el otro tipo de gametos sería este bueno ahora pasa el vendedor entonces es este que tengo ahí y veamos ahora qué surgiría de esta otra alternativa de meiosis ¿cuál serían las gametas? M mayúscula M mayúscula R minúscula perfecto M mayúscula R minúscula M minúscula M minúscula y R mayúscula en el otro bien M minúscula y R mayúscula y como estos son iguales bueno ya va a pasar a ver voy a dejar que pase bueno entonces todos en el grupo hicieron o esta opción o esta otra opción no hicieron las dos opciones ¿sí? y como les digo un individuo forma cientos de gametos entonces cuando yo les pido qué tipo de gametos produce un heterocigota va a producir cuatro tipos de gametos distintos que son estos que tengo acá ¿queda claro? pero fue entonces en el comentario si usted nos puso por ejemplo a mi grupo que faltaba la otra opción de segregación sería eso digamos claro sería eso yo no sé Juan en tu grupo cuál hicieron lo que tienen que ver es cuál les falta ¿sí? porque si no tienen dos tipos de gametos nada más ¿se entendió? sí pero fue perfecto gracias bueno hoy pasan todo ahora pasa el vendedor de tierra espérenme un ratito bueno ¿profe tendríamos que reenviarlo? ¿cómo? ¿tenemos que reenviarlo a la colección? a ver la actividad tiene como objetivo que ustedes entienden comprendan lo que estamos estudiando ¿sí? por eso les recalcamos que si bien la actividad es grupal es importante que cada uno individualmente haga el ejercicio porque está pensada para que razonen y comprendan lo que estamos viendo entonces lo revisan y aclaran si lo comprendieron o no y si no si no lo entienden tienen los horarios de consulta o el chat de consulta para preguntar pero ¿sí te pudo volver a la pizarra que escribí hace rato y sacarle foto? ay la acabo de borrar creo que no puedo bueno no porque la borré no no la cambié pero a ver lo que sí puedo hacer es que habíamos dicho que un individuo que era heterocigoto de todas formas te va a venir bien para trabajar y y y ver si lo comprendiste vos tenés que llegar a este final obtener cuatro tipos de gametos el otro era MR y M chiquita R grande entonces son cuatro tipos de gametos bien de todas formas acuérdense que cada práctico tienen subido el video que grabamos el año pasado así que también pueden verlo de ahí también lo tienen en la bibliografía bueno para qué le hicimos hacer esta actividad se la hicimos hacer para llegar a la conclusión de lo que ocurre de acuerdo con lo que planteó Mendel cuando trabajamos con dos genes acá estamos trabajando entonces con dos genes en la primera ley trabajábamos con un gen lo que dice sí disculpe antes que siga en lo anterior si hubiese habido entrecruzamiento igual hubiese habido cuatro gametos como resultado sí igual nada más que la 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 segregación la segregación capaz que de los es lo que yo les puse para la primera ley la segregación de los alelos de un gen no se produciría en la primera fase sino en la segunda pero lo mismo tenés cuatro tipos de gametos bien gracias porque acordate que estamos viendo que los genes M y R están M M chiquita R R chiquita este es un individuo heterocigota sí el entrecruzamiento se puede producir entre cromosomas homólogos entonces cuando hablamos de la segunda ley hablamos de genes que están en distintos cromosomas o sea que el entrecruzamiento sólo afectaría a los cromosomas que están en el mismo par de homólogos sí entonces por eso lo que se te afectaría es la segregación de los alelos de un gen y por otro lado la segregación de igualitaria de M con M chiquita nada más pero las las gametas que vas a tener al final si los genes están en cromosomas distintos van a ser los mismos cuatro que dijimos recién ¿sí? sí profesor gracias bien bueno entonces en función de lo que vimos con el seguimiento de los genes durante la meiosis de dos genes que están en cromosomas diferentes vamos a definir la segunda ley de Mende dice durante la formación de las gametas es decir que siempre nos referimos a la meiosis ¿sí? durante la formación de los gametos los miembros de un par génico supongamos M mayúscula M minúscula a ver la pongo con otro color M mayúscula M minúscula segregan acuérdense que segregan es se separan independientemente de los miembros de otro par génico R y R ¿sí? ahora tratemos de entenderlo pensando en el dibujo que hicimos recién entonces teníamos el individuo era heterocigota ¿hasta acá me siguen? sí profe sí profe bueno espero que de los 102 que están conectados me estén siguiendo muchos más que dos sí bueno entonces bien ahí decíamos los miembros de un par génico pensemos un par génico es este ¿cómo segregaban? ¿cómo se separaban en la meiosis? nos olvidemos del gen R ¿qué pasaba con el gen M durante la meiosis? segregación igualitaria profe ¿cómo? se separaban bien se separaban durante la meiosis bien ahí Matías se separan durante la meiosis esto es lo que estoy dibujando acá ¿y qué más decía la primera ley? ¿qué consecuencias tenían la segregación igualitaria? profe puede ser que la mitad de los gametos llevaba un miembro del par y la otra mitad el otro miembro bien Belén muy bien entonces la segregación igualitaria hacía que esos la mitad de los gametos llevaran un miembro del par es decir M mayúscula y la otra mitad llevar el otro miembro del par es decir R minúscula ahora si me olvidara vamos a lo voy a tachar a ver ahora nos olvidemos acá no puedo tacharlo como hago en la pizarra de 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 clase ¿sí? nos olvidemos del gen M veamos en el gen R ¿qué pasaría con el gen R solito? si aplicamos la primera ley lo mismo que M profe perfecto es decir separarían segregarían y la mitad de los gametos llevaría R mayúscula y la mitad de los gametos llevaría R minúscula ¿sí? ahora veamos lo que dice la segunda ley vamos a volver dice que los miembros de un par génico segregan independientemente de los miembros de otro par entonces nosotros ¿cómo lo podemos visualizar a eso? ¿qué quiere decir? cuando hacemos esto quiere decir que esa separación de R mayúscula R minúscula puede darse en los dos casos que es lo que dijimos recién cuando vimos el esquema de los cromosomas es decir que M mayúscula puede migrar al mismo polo con el cromosoma que llevaba R mayúscula o con el cromosoma que llevaba R minúscula ¿se entiende? y la segunda opción era que M minúscula a ver esta que está arriba era el primer dibujo este el dibujo de los cromosomas ¿se acuerdan? que hicimos recién y ahora lo rescato en el primer dibujo que hicimos hoy habíamos dicho que se formaban estos dos tipos de gametas ¿se acuerdan? M M R y M R ¿verdad? sí profe bien y en la otra alternativa decíamos se podía migrar M con R y M chiquita con R chiquita y acá tenemos los cuatro tipos de gametos que forma un individuo dihíbrido o heterocigota entonces a partir de lo que vimos del comportamiento de los cromosomas y de los genes durante la meiosis podemos entender la segunda ley de Mendel que es de la segregación independiente ¿sí? ¿se acuerdan que yo hoy les puse un O es decir que los genes podían los cromosomas podían moverse de esta forma o de esta forma ese O lo estoy poniendo acá es decir puede obtener las dos alternativas esa es la segregación independiente M mayúscula puede migrar junto con R mayúscula o también podría haber migrado con R minúscula ¿se entendió? Sí, profe Sí Bien Perfecto Entonces ahora bien ya sabemos cuáles son los tipos de gametos ya lo hemos entendido cuáles son los tipos de gametos pero ahora yo tengo que saber con qué probabilidad se forma cada tipo de gameto y después voy a ver por qué es importante saber con qué probabilidad se forma cada tipo de gameto porque yo voy a poder predecir en la descendencia qué individuos qué genotipos y fenotipos voy a tener ¿eh? Entonces ahí tienen deben haberlo visto en estadística la regla de probabilidades una de ellas es la regla del producto la regla del producto que les decía que la probabilidad de que dos hechos independientes que es lo que tenemos acá son dos hechos independientes de la segregación ocurran simultáneamente es el producto de sus respectivas probabilidades ¿sí? Entonces ahora lo veamos acá en el dibujo cuando hablamos de respectivas probabilidades ¿cuál era la probabilidad de tener M mayúscula en una gameta? un medio un medio esta es la probabilidad de tener M mayúscula en una gameta lo mismo la probabilidad de tener R mayúscula en una gameta es un medio ¿sí? ahora tenemos que ver cuál es la probabilidad de que M y R simultáneamente vayan a una gameta como son sucesos independientes tengo que hacer el producto de las probabilidades individuales entonces para saber con qué probabilidad se forma esta gameta bien hago un medio un medio perdón un medio un medio un medio por un medio dijimos que este medio es la probabilidad de un suceso por este multiplico porque es independiente de el otro suceso que es R y entonces la probabilidad de que se forme esa gameta es un cuarto ¿cuál es la probabilidad de cada uno de los tipos de las gametas entonces? un cuarto para todos un cuarto para todos perfecto ¿se entendió? ¿alguien que no haya entendido? bueno parece clarito se entiende perfecto bueno perfecto perfecto bueno entonces ya sabemos la primera ley de Mendel que era la segregación igualitaria y cuando hablamos de la segunda ley de Mendel aplicamos para el primer gen la segregación igualitaria y después hacemos para el segundo gen la segregación independiente bien profesor ¿tenemos? no podemos tener la ley solo aplica para dos gen o puede ser más no puede ser para más si por ejemplo mira si yo tuviera pero siempre tienen que estar en cromosomas para que se cumpla esta ley tienen que estar en cromosomas diferentes entonces supongamos que este es el cromosoma 1 el 2 y el 3 supongamos que yo acá tengo A mayúscula y A mayúscula ahí es homocigota o lo hagamos para empezar como heterocigota y después vemos como así lo entienden mejor acá tengo B mayúscula y B minúscula y acá tengo C mayúscula y C minúscula entonces de acuerdo con lo que me dice la segunda ley es que A B y C como están en cromosomas separados deben segregar independientemente si eso que quiere decir yo me fijo en A me olvido de B y de C y aplico la primera ley de segregación igualitaria como segrega A y B perdón A grande y A chica un medio un medio para cada uno bien un medio de las gametas van a llevar a mayúsculo un medio de las gametas van a llevar a minús ahora si se agrega A independiente de B que dijimos de B un medio B grande un medio de chica para acá bien para cada alternativa de A puede ocurrir un medio de B y un medio de B chica y C segrega también independientemente entonces y es heterocigota entonces para cada par de B se agregaría igual un medio de C grande y un medio de C chica perfecto un medio de C grande un medio de C chiquita un medio de C grande un medio de C grande un medio de C chiquita un medio de C grande un medio de C chiquita un medio de C chiquita ahora tenemos que hacer todas las gametas entonces creo que Juan es el que había preguntado ves que aplico la segunda ley si lo hacía si lo haría en otro orden igual saldrían las mismas gametas cierto o sea no alteraría no la si no importa el orden sale lo mismo pero fíjate que ahora obtengo más cantidad de gametas ahora obtengo gameta A B C en qué probabilidad un octavo un octavo claro porque es 2 por 2 4 por 2 8 es un octavo bien multiplico las probabilidades individuales si esta sería A B C chiquita también en un octavo y así voy completando todos los gametos los tipos de gametos con sus probabilidades perfecto profe gracias bien entonces vamos a hacer este punto van a ser ustedes yo les doy unos minutitos les doy 5 minutos son las 11 menos 5 van a extraer gametos de los siguientes individuos considerando dos pares de genes vamos a considerar que son independientes entonces después yo voy a llamar a alguno de los que están presentes que me muestren con la cámara que me muestren lo que hicieron para corregirlos les doy unos 5 minutitos entonces vamos a ver dos pares de los que están con la cámara Gracias. 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 ¿Profe? ¿Es solo el inciso A? Bueno, a ver, espérate que vuelvo acá. Sí. Vamos a ver. Esperá que ponga la cámara. Dime. No, ¿quieres saber si es solo el inciso A o hay que hacer ABC? Por ahora el inciso A. A ver, ¿quién me puede decir? Tenían que extraer gametos de, vamos a llamarle uno. De este individuo. Para este caso, todos serían A mayúscula y B mayúscula. Bien. Ahí también contesta Matías en el chat. Y Lucas, todas sus gametas serían así. Ustedes me dirán, ¿no se cumple la segregación igualitaria? Sí se cumple. Entonces, veamos el gen A. ¿Qué pasaría con, a ver, Lucas Aramayo pone un cuarto de A, B? ¿Un cuarto sería, Lucas? Ah, todo sería B. Sí. Entonces, ¿los alelos A grande a grande se separan durante la meiosis? Sí, profe. Sí. Perfecto. Yo voy a tener, se van a separar lo mismo que se va a separar B grande y el alelo B grande. Sí. Sí. Pero cuando yo me fijo cuáles son las gametas que forman ese individuo, fíjense que en todos los casos tengo el mismo, recuerden que las gametas las ponemos con un circulito, el mismo tipo de gametas. Por eso tenemos que la probabilidad de ocurrencia de esa gameta, P, es igual a 1. O el 100% de las gametas son de tipo AB. ¿Tenido claro? Sí, profe. Bien. Veamos ahora el segundo, en donde tenemos mono híbrido, ¿qué quiere decir? Que es heterocigota para un solo gen. Entonces, el segundo tenemos este. ¿Qué tipo de gametas forma? A mí me formó un medio de AB grande, mayúscula, y un medio de A chiquita con B grande. Bien. Si lo hacemos con el método dicotómico, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, nos fijamos solamente en este gen y se agrega un medio de A y un medio de A chiquita. Bien. Y para... No entiendo, Lucas, por qué pones un cuarto. A ver. Ah, el último. Bueno, 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 ya estabas avanzando. Y para B, ¿cómo se agrega eso? B mayúscula, profe. Claro. Porque si yo abriera así, esto es lo mismo, es B grande y B grande. ¿Sí? Entonces, directamente uno pone la probabilidad uno de que vaya B mayúscula con A grande, y tengo una probabilidad de uno de que vaya B mayúscula con A chiquita. Entonces, acá sale el un medio de AB y el un medio de A chiquita B grande. ¿Sí? Bueno, veamos el tercero. ¿Dónde tienen? El tercero tienen. También fíjense que es un mono híbrido, porque tengo uno solo en estado de telocigote. ¿Qué tipo de gametas forma? Forma un medio de AB mayúscula, AB mayúscula y C minúscula, y otro medio de A mayúscula, B minúscula y C minúscula. Bien. Perfecto. También en el chat. Es decir, vamos tomando de A uno. Para A, tengo una sola opción. Es solo A, sí. Claro. Para B, tengo que dividir un medio y un medio. Y para C. Es una sola opción también, profe. Una sola opción. Una de C chica. Entonces, las probabilidades de A y B y C son uno y uno. Entonces, de ahí surge lo que me dicen en el chat también, que está muy bien. Es un medio de gametas A, B y C chiquita. Y un medio de gametas A, B chiquita y C chiquita. ¿Sí? Bien. Esto que estamos haciendo acá, y que hemos hecho en particular para cada uno, pero bueno, que acá quedó en este caso, se llama método dicotómico. ¿Sí? Si yo les pusiera un montón de genes en el parcial, M, M, C, C, D, D, y les dijera, saquen gametas de ese individuo y sus probabilidades, ustedes aplican esto que estamos haciendo acá, que se llama método dicotómico, y la sacan fácilmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver que este mismo método dicotómico, yo lo puedo aplicar para tres objetivos diferentes. Para sacar gametos, que es lo que acabamos de hacer, también lo puedo sacar para sacar proporciones genotípicas en un cruzamiento, y lo puedo sacar para estimar las proporciones o probabilidades fenotípicas, es decir, los fenotipos de los individuos. Yo puedo deducir los fenotipos de los individuos y las proporciones usando el método dicotómico. ¿Sí? Y entonces, ahora lo vamos a explicar, y después volvemos otra vez para hacer el punto B. Entonces, veamos. Acabamos de decir que este método lo podemos usar para sacar gametos. En ese caso, yo no hago ningún cruzamiento. Decíamos, yo me fijo, si tengo este individuo, ¿qué gametos produce? Y decíamos, bueno, si son independientes los genes, el método dicotómico me indica que yo hago la separación de A de manera igualitaria, porque es heterocigota y se ve que es un medio y un medio y un medio de formas distintas, e independientemente segrego B. Un medio, un medio, un medio y un medio. ¿Sí? Y entonces así obtuve, en este ejemplo en particular, como vimos, los cuatro tipos de gametos con sus probabilidades. Le hemos dicho que era un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Pero, si yo quiero usar ese mismo método para conocer proporciones genotípicas o fenotípicas, ¿Sí? Acá sí voy a tener que tener en cuenta qué individuos estoy usando en mi cruzamiento, qué individuos se cruzan, por ejemplo, en un corral o en un bosque o lo que fuera. ¿Vamos a hacerlo? Vamos, profe. Vamos. Y después descansan un ratito. Entonces, vamos a hacer acá una línea. Bueno. Entonces, supongamos que estoy cruzando individuos heterocigota por heterocigota. ¿Sí? A ver. Presten atención a lo que voy a hacer. Yo después se los dejo y les sacan fotos si quieren. Después tienen el libro, tienen el video, tienen todo para estudiar. Entonces, lo que yo quiero ver son los genotipos. Entonces, me olvido de B. A ver. A ver. Por ahora, me olvido. Lo vamos a tachar a B. Y vamos a ver qué pasa si se cruzara un heterocigota por un heterocigota. ¿Qué pasaba cuando se cruzaba un heterocigota por un heterocigota? ¿Daba proporciones un cuarto de cada uno, profe? A ver. Recuerda. ¿Daba un cuarto, un medio, un cuarto, profe? Eso. Cuando se cruzaba este por este. Bien. Cuando se cruzaba heterocigota por heterocigota. ¿Se acuerdan que hacíamos esto? ¿Qué gametas aportaba este individuo? Un medio de A grande, un medio de A chica. Perfecto. Lo mismo. Y el otro lo mismo. ¿Verdad? A grande, un medio de A chica. Y entonces, aquí, en el cuadro este, yo voy a tener la descendencia. ¿Cuáles son los descendientes, los genotipos posibles? Un cuarto de A grande. A grande, A grande. Un cuarto de A grande y A chica. Un cuarto de A grande y A chica. Y un cuarto de A chica, A chica. Perfecto. Entonces, de acá, si yo les pregunto, ¿cuáles son las proporciones genotípicas? Entonces, para A, ¿qué tendría? ¿Qué genotipos son posibles? ¿Qué surge de acá? Un cuarto de A grande. A grande. Un cuarto de A grande, bien. Un medio de A grande y A chica y un cuarto de A chica. Bien. Esto es un medio de heterocigotas. Y por último, un cuarto de A chica, A chica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, la segregación independiente, como dijimos que los genes A y B están en cromosomas diferentes, hace que para cada alternativa de A, ello tenga distintas posibilidades de B. ¿Sí? Entonces, ahora, me olvido de A. Y pienso en B. Heterocigota por heterocigota. Vamos a tener lo mismo, profe. Vamos a tener lo mismo, pero para cada porción de A, digamos. Un cuarto de B grande. B. Bien, Ana. También. Perfecto. Entonces, voy a tener para cada alternativa, tengo un cuarto de B grande, B grande. Un cuarto de B grande. B chiquita. Perdón. Un medio, un medio. Y un cuarto de B chica, B chica. Y lo mismo voy a tener para cada uno de estos. Un cuarto de B grande, B grande. Un medio de B grande, B chica. Un cuarto de B chica, B chiquita. Y lo mismo acá. Y entonces, si yo les preguntara cuáles son los genotipos de ese cruzamiento que yo espero obtener, tengo que hacer A, A, B, B. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de obtener ese genotipo? Un uno de los seis. Bien. Uno de los seis. Perfecto. Y así voy sacando las probabilidades y los genotipos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, este es el método dicotómico para sacar proporciones genotípicas. Recién hicimos para sacar gametos. Y ahora vamos a ver cómo hago con este método cuando lo que quiero sacar son las proporciones fenotípicas, que son estas que tengo acá. Voy a hacer lo mismo. Es decir, si ustedes ya saben meiosis y saben la primera y segunda ley, ya tienen un montón de la materia resuelta. ¿Sí? Por eso tienen que ir al día. Entonces, veamos qué fenotipo tengo yo en esta descendencia que habíamos hecho acá. ¿Cuáles tienen el mismo aspecto? Tres cuartos, un cuarto, profe. Bien. Porque A, si A domina y impide que se exprese A chiquita, ¿cuáles son iguales? El homocigota de A grande y el heterocigota. Bien. Profe, disculpe, ¿cómo sería? A ver, estamos viendo fenotipo. Acordate que el fenotipo es la expresión de los genes más si hay efecto del ambiente. Ustedes, cuando vieron la primera ley, hablamos de un solo tipo de relación entre alelos, que era la dominancia completa. Cuando A dominaba sobre A chiquita. Es decir, que si yo tenía un individuo heterocigota o tenía un individuo homocigota, los dos tenían el mismo fenotipo, el mismo aspecto. Porque este A impedía que la chiquita se exprese. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, como tenían el mismo fenotipo, utilizaban este símbolo, A rayita. Quiere decir que en esa rayita podía ir el recesivo o el dominante, cualquiera de los dos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si nos fijamos de nuevo, nos fijamos acá en el cuadrito de la descendencia de dos heterocigotas. Y entonces yo veo que tengo homocigotas y heterocigotas que van a tener el mismo aspecto. Sí. Ahora, esos dos, un individuo puede ser a grande a grande, pero puede ser a chica a grande, heterocigota. Y esos eventos no son, digamos, o puede ser uno o puede ser el otro. Entonces yo no puedo, ¿cómo se llama en estadística? Son eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si es así, no es así. Si es homocigota, no es heterocigota. Son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de que se formen estos fenotipos es la suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto, que son tres cuartos. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se perdió? Como yo no puedo ver las caras, es muy difícil para mí saber si van entendiendo. Bueno, entonces, ahora vamos a ir por el método dicotómico, entonces, para ver qué fenotipos obtengo en la descendencia. Entonces, acabamos de decir que, volvemos otra vez con el mismo cruzamiento. Estamos teniendo en cuenta el mismo cruzamiento. Es decir, A A por A A B B. Entonces, me acaban de decir, en este cruzamiento que tenemos acá, me acaban de decir que tres cuartos de los individuos, que marque ahí con amarillo, van a ser A rayita. Dijimos que en esa rayita, pongo rayita porque puede ser A mayúscula o A minúscula. Tienen el mismo fenotipo. ¿Y qué otro fenotipo tengo en la descendencia? Un cuarto de A minúscula. Minúscula. Bien. Un cuarto de A minúscula o A minúscula. ¿Sí? Bien. Y para B, ahora me olvido de A. Para B. ¿Cuáles son los fenotipos? Es lo mismo, profe. Lo mismo, profe. Lo mismo, profe. Perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos tres cuartos de B rayita, un cuarto B chica, B chica. Y entonces los fenotipos que yo puedo predecir en la descendencia de ese cruzamiento van a ser A rayita, B rayita. ¿En qué probabilidad? Nueve dieciséis agos. Nueve dieciséis agos. ¿Sí? Porque es tres por tres, nueve. Cuatro por cuatro, dieciséis. Perfecto. Después voy a tener otro fenotipo distinto. A rayita, B chica, B chica, en proporción. Tres dieciséis agos. Tres dieciséis agos. Y a chica, chica, B chica, B chica, uno dieciséis agos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, son las once y veintidós. Descansen hasta las y media. Y vamos a volver a hacer las frecuencias genotípicas y fenotípicas de... Vamos a hacer de otro distinto. Así es, lo hacen ustedes en la casa. A las y media nos encontramos. Vayan a lavarse la cara, a dar una vuelta, a tomar un café. Gracias, profe. Bueno. Bien. 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 Gracias. 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 Volvimos. Eh. ¿Pudieron hacerlo? Hacer algo? Y vamos a chequearlo. ¿Están o se fueron? Aquí estamos. Sí, pero. Bueno. Aquí estamos. Bueno. Ahí están. Nicolás también en el chat. Y Matías. Bien. Entonces. Si son genes. Independientes. ¿Cuántos cromosomas? ¿Cuántos cromosomas? ¿Cuántos cromosomas debería yo dibujarlos si los tuviera que representar a esos genes en los cromosomas? ¿Tres? Tres. Tres pares. Bien. ¿Sí? Entonces. En un par. Bien. Yo dibujaría. En otro par. Yo dibujaría. A. B. Y en otro par de homólogos tendría que dibujar. A. C. ¿Sí? Bueno. Ustedes tenían que aplicar el método dicotómico para sacar proporciones genotípicas y proporciones fenotípicas. Entonces. Veamos las proporciones genotípicas. Dijimos que eran genes independientes. Entonces. Primero. Trabajamos con. El gen A. Me olvido del resto. ¿Qué obtuvieron para el gen A? Genotípicamente. Un medio de A grande chiquita y un medio de A chiquita chiquita. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Un medio. Bien. Buenísimo. Un medio de A chiquita chiquita. Ahora. Me olvido de A y trabajo con B. ¿Qué obtuvieron para B? C. Uno de B grande, B chico. Bien. Bien. En el chat también. Y como. La probabilidad uno de B grande, B chiquita de heterocigotas. La probabilidad uno. Bien. ¿Y para C? Un cuarto, un medio, un cuarto, profe. Perfecto. Un cuarto de C grande, C grande. Un medio de C grande, C chiquita. Y un cuarto de C chiquita, C chiquita. ¿Todos lo obtuvieron así? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Un cuarto de C chiquita, C chiquita. Y entonces ahí sacaban los genotipos. ¿Sí? Entonces el primer genotipo era A, A, B, B, C, C. ¿En qué proporción? Un octavo. Un octavo. Y así sucesivamente. Perfecto. Perfecto. Y para usar el método dicotómico para las proporciones fenotípicas. A ver. Trabajamos con A primero. ¿Qué proporciones fenotípicas? No da la misma proporción que la genotípica. Claro. Da la misma porque son esos los dos genotipos tienen fenotipo distinto. Perfecto. ¿Para B? Lo mismo. Uno B grande. Cuatro. Bien. ¿Y para C? Tres cuartos, un cuarto. Bien. Porque ahora junto estos dos. Porque si hay dominancia bien ahí en el chat. Si hay dominancia completa. Voy a tener C rayita. ¿Sí? Esa rayita implica que puede ser dominante o recesivo. Ahí puedo completar esa rayita con el alelo dominante o recesivo. ¿Sí? Y un cuarto de C chiquita, C chiquita. Quedó claro cómo se puede trabajar entonces con este método. Entonces el fenotipo sería A, B, C raya en proporción. ¿Qué probabilidad? Tres octavos. Tres octavos, un octavo, tres octavos y un octavo. Bien. Y así sigue para abajo. ¿Eh? Perfecto. ¿Quedó claro o a alguien le quedó duda? Bien. ¿Sí se entiende, profe? Bueno. Perfecto. Bueno. Entonces. Vuelto otra vez el vendedor. Bueno. Entonces. Los problemas que tienen ustedes ahora en la guía son todos de tomate árbol. ¿Lo conocen al tomate árbol? Sí, profe. Bueno. En la quebrada de San Lorenzo hay varios ejemplares. ¿Sí? Y por eso hemos intentado trabajar con algunos caracteres que conocemos de esta especie. que se llama Solanum Betaseum, que es natural de los bosques húmedos montanos de los Andes. Bueno. Este es el ejercicio cuatro de la guía. Ya lo pueden resolver, digamos, el anterior que habíamos visto. Este. El punto B y C. Ya lo pueden hacer con lo que hemos visto. Ustedes solitos. Hemos hecho un ejemplo con otro cruzamiento para que ustedes con esto practiquen. ¿Sí? Bueno. Y el ejercicio cuatro de la guía también pueden hacerlo perfectamente con lo que hemos visto. Porque fíjense que les dan un cruzamiento y les piden que predigan genotipos y fenotipos de la descendencia. Y este también. Nada más que les dice que predigan a partir de una planta híbrida cuántos heterocigotas y de fruto redondeado tendrán. Así que este lo van a hacer ustedes solitos. Y ahora vamos a ver una cosa. Eh. Voy a compartir pizarra. Bueno. Recién lo que vimos es que. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí. Dime. ¿Aca aplicamos para un solo carácter o puede haber varios cuando aplicamos la segunda ley? Cuando hacemos el mismo cálculo me refiero. Eh. No. Vos fíjate que recién cuando decíamos el gen A, el gen B, el gen C. Este me da un carácter que podría ser color de fruto. En el tomate árbol. Este podría ser tipo de hoja. Y este podría ser, no sé, forma de la hoja. Es decir, que en este caso, cada gen codifica para un carácter distinto. Bien, profe. Gracias. Bien. Entonces. Eh. Lo que vamos a hacer ahora. Nosotros recién dijimos. Que con las leyes. De Mendel. Lo que hemos hecho hasta ahora. Nos. Permite. Teniendo padres. De. Genotipo. Conocidos. Que es lo que veíamos recién. Yo puedo. Predecir. Descendencia. Si. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Y ahora. Lo que vamos a ver. Es que pasa si ustedes. No tienen el conocimiento de los. Del genotipo de los padres. Pero conocen. Las. Proporciones. De. Los. Descendientes. Lo que yo puedo hacer. Es. Al revés. Descubrir. Cuáles son. Esos. Genotipos. Que yo no conocía. Sí. Cualquiera de las dos cosas. Se pueden hacer. Gracias. A. El conocimiento. De. Cómo se crean. Genes independientes. Estas. Esta parte. Es lo que hicimos recién. Ahora. Vamos a hacer. Esta otra parte. Sí. ¿Queda claro? Sí. Profesor. Bien. Entonces. Ahora. Tengo que. Compartir de nuevo. Las fotos. Bien. A ver. ¿Quién se anima. A leer. El punto cinco. A ver. Sol. ¿Podés leer? Sol Saavedra. ¿Tenés micrófono habilitado para leer? Sí, profe. Bueno. Gracias. En esta especie. El carácter. La forma. La forma. La forma de la hoja puede ser. Cordada. O. O vada. O. Como se muestra en la figura. El gen que determina este carácter. Es independiente del carácter color de semilla. Marrón. Sema. O crema. C. Bien. Eh. Se efectuaron tres cruzamientos. Experimentales. Y sus resultados se muestran a continuación. Bien. Entonces. Fíjense que en este caso. Ustedes tienen. ¿Cuántos caracteres? Dos. 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 Un carácter sería. La forma. Forma de la hoja. De la hoja. Que está codificada por un gen. Con. Con dos alelos. ¿Sí? El. Más. Que les da. Hoja. Cordada. Y el. O. Que les da. Hoja. Obada. Ustedes. En la clase pasada. Utilizaron. A. Mayúscula. Y a minúscula. Para decir que a. Mayúscula. Dominada. ¿Sí? Otra nomenclatura. Es. El. Más. Implica que es dominante. Sobre lo. Hoja. Quiere decir que. Eh. Hoja. Cordada. Dominante. Sobre hoja. Obada. Y el otro carácter. ¿Cuál es? El. Color. De. Semillas. Bien. Entonces tenemos. El otro carácter. Es color de semilla. Tenemos el carácter uno. Y el carácter dos. También. Codificada por un gen. Con dos alternativas. O alelos. C. Más. Me da color. Marrón. Y C. Me da color. Crema. Y si ustedes se fijan. Dicen. Se efectuaron. Tres cruzamientos. Y yo no tengo el genotipo. De la. Progenie. Eh. Perdón. De la. De los progenitores. Acá marque mal. Tengo. El fenotipo. De los progenitores. Que son estos. Uno era. Hojas cordadas. Y semillas marrones. El otro era. Hoja. Obada. Y semilla. Crema. Pero. Esto es fenotipo. No sé cómo es el genotipo. Lo que sí tengo. Es el. Genotipo. De la. Progenie. De la descendencia. Que es lo que tienen. Marcadito. Aquí. Entonces. Qué dijimos recién. Que las leyes de Mendel. Me permitían. Conociendo la descendencia. Averiguar. Cómo eran los padres. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora. Entonces. De ese. Cuadrito. Vamos a rescatar. Solamente. El primero. El otro. Lo van a hacer ustedes. Para ver cómo se trabaja. ¿Eh? Entonces. Vamos a volver a poner acá. Para tenerlo a mano. Que teníamos. El gen. Eh. Para. Tipo de hoja. Para el carácter. Tipo de hoja. Teníamos. O más. Que era acordada. Y o. Que era ovada. Y el otro carácter. Era color de semilla. Que era. C. Marrón. Marrón era, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y C chiquita era. Crema. Crema. Bien. Entonces. Fíjense que el cruzamiento. Que dice. Que tengo. Eh. Individuos de hoja. Cordada. Y semilla. Marrón. Por. Individuos de hoja. Obada. Y semilla. Crema. Si los individuos son diploides. ¿Cuántos alelos voy a tener para el gen de tipo de hoja? En un individuo. No. Dos. Sí. Es decir. Jugamos como al horcadito. Yo voy a tener. Para genotipo. Para tipo de hoja. Puedo tener dos alelos. Y para ovada. También. Tengo que completar. Dos alelos. Para el color de semilla. ¿Cuántos alelos tengo que tener? Si es diploides. Dos también, profe. Dos. Dos. Y dos. Eso es lo que tengo que completar. Y a su vez. Acá tengo. Las descendencias son. Veintitrés. Individuos de hojas. Cordadas. De semillas marrones. Tengo veinticuatro de hojas cordadas. Semillas crema. Veintidós de hoja ovada. Marrón. Veinticuatro de hoja ovada. Crema. Bien. Ahora. Pensemos. En este individuo que tengo acá. Hoja para hoja cordada. ¿Podría yo completar alguna de las letras? De esas rayitas. De esas rayitas. Y la primera. Sí, profe. O positivo. Bien. Entonces. Yo puedo completar. Puedo poner un O positivo. Porque si es cordada. Heterocigota. El. No lo. Claro. Y no sé. Podría ser heterocigota. O homocigota. Pero por lo menos. Tiene que tener. Una O. Más. Para que sea cordada. Para marrón. ¿Podría completar algo? Sí. La C. C. Más. Y no sé. Si es homocigota. O heterocigota. Pero ya tengo. Algo. Bueno. Y veamos. Ahora. Del. Otro individuo. Del que está al lado. De este. Para hoja ovada. ¿Puedo completar alguna rayita? Las dos serían. Los dos. La dos. Verónica. Bien. Bien. Bien ahí. Las dos son o chiquitas. Porque. Para que sea ovada. Tiene que ser. El homocigota recesivo. Si no. Sería cordada. Y para crema. Eh. Lo mismo. Lo mismo. Como promedio. Bien. Tienen que ser. Así. Bueno. Entonces. Todavía me falta. Completar las otras dos rayitas. ¿Sí? Como son. Genes. Independientes. Porque eso es lo que nos decía. El. El. Problema. Si son genes independientes. Los voy a dibujar en cromosomas distintos. Puedo trabajar. Primero con uno. Y después con otro. Entonces. Por ahora. Me voy a olvidar. De. El color. Me olvido de. Esto. Y trabajo. Con la descendencia. Para. Tipo de hoja. Entonces. Fíjense. Cuántas son cordadas. En total. Cuarenta y siete. Profe. Cuarenta y siete. Diez. Vamos a tener. Cuarenta y siete. Que son cordadas. Y ovadas. Cuarenta y siete. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Bueno. Qué proporción es. Esta. Aproximadamente. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Y un medio. Sí. Y para que me dé un medio y un medio. Qué tendría que agregar yo aquí. Una o. Bien. La o profe. Bien. Porque si yo. Una o. Minúscula. Si yo agregara. O. Más. O. Más. Por. O. 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 ¿Cómo me daría esa descendencia? O. 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 Y fenotípicamente, estas son cordadas y estas son ovadas. En el caso, si era heterocigota, son todas cordadas, ¿no? Si hubiera sido heterocigota, claro, si hubieran sido así, entonces tendría toda la descendencia así, hubieran sido todas cordadas. Entonces ya, mirando la descendencia, yo ya sé que no pueden haber sido homocigotas los dos padres. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora traten de deducir ustedes qué pasa con el color. Ahora me olvido de la forma... Oh, es bueno, realmente ahí me olvidé. Me olvido de la forma y me quedo con el color. Y van a tratar de completar esa rayita para color. Es lo mismo, profe. Heterocigota y se chiquitaría. Bien, es lo mismo, porque marrones tenemos estos dos, que son 46 marrones y los cremas son 48 cremas. Bien, listo. Entonces, ahora ustedes van a hacer el segundo. A ver, esperen. Hagamos el tercer... Bueno, el segundo. Les doy unos minutitos para que hagan este, el segundo. Bien, está bien. Voy a pasar un segundo. Y ya está por aquí. Y ya está. Yo prefirto un segundo. Gracias. 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 Bueno, a ver, ¿pudieron hacerlo? Sí, profe. Un individuo sería... A ver, espera, te voy a copiar. Esperá, primero voy a copiar el cruzamiento acá. Para tenerlo a mano, decíamos que los padres eran cordados por marrón. Y el otro era cordados, de hojas cordadas con semillas marrones. Y la descendencia eran 364 cordados marrones. Marrones. Y 107 obados marrones. Entonces, lo mismo, como estamos hablando de dos caracteres, un individuo diploide, ¿cuántas rayitas? Lo mismo, tenemos que completar dos para forma de hoja y dos para color de semilla en ambos individuos, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Podíamos completar ya algunas letras sin mirar la descendencia. ¿Cuál? ¿Cuál completado? El parental de la derecha sería O negativo, O chiquita, O mozigota. O positiva. Para que sea acordado. Bueno, vamos haciéndolo por paso. Entonces, vamos completando. Este tenía que estar, ese alelo, para que sea acordado. Y para marrón, el C positivo. C positivo. C más. C más. ¿Sí? Y en el otro parental, lo mismo, ¿no es cierto? O más y C más. Eso, por lo menos, tiene que ser así. Y ahora, con la descendencia, vemos cómo completamos. Entonces, ahora nos olvidemos por un rato de marrones. Para acordado y ovado, ¿qué proporción les da ahí? Tres cuartos y un cuarto. Bien, Sol. Esto, si yo miro estos datos, se asemejan o se ajustan, aparentemente a una porción, a proporción tres a uno, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿cuándo obtenía yo tres cuartos y un cuarto? ¿Cómo eran los parentales para obtener tres cuartos de un fenotipo, un cuarto de otro fenotipo? Heterocigotas. Bien, perfecto. Dos heterocigotas. Entonces, yo ya sé que son dos heterocigotas. Perfecto. ¿Alguna duda? Viene ahí en el chat también. ¿Alguna duda de este? No, profe. No, profe. Bien. Bien. Bien en el chat también. Tres sesenta y cuatro. Bueno. Y ahora nos olvidamos de la forma de la hoja. Para color. ¿Cuántos son marrones? Todos. Todos. Entonces, ¿cómo tienen que ser los padres para que todos sean marrones? Homocigotas. Homocigotas dominantes. Homocigotas dominantes. Positivos. A ver. ¿Dominantes? Homocigotas dominantes. ¿Y este? Yo pongo lo que ustedes me dijeron. Me pusieron. Homocigotas dominantes. Seguro que toda la descendencia, ¿cómo va a ser genotípicamente? Homocigotas dominantes. Homocigotas dominantes. Homocigotas dominantes y todos iguales. ¿Sí? Y todos marrones. Perfecto. Ahora. ¿Cómo sería la descendencia si yo ponía esta otra opción? ¿También? También lo mismo, pero típicamente. A ver. Genotípicamente todos van a ser marrones, pero genotípicamente voy a tener la mitad homocigote y la mitad heterocigota, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, sí. Todos marrones. Entonces, en ese caso, ustedes no pueden completar. Yo lo dejaría así. Todavía no puedo completar con estos datos el genotipo para color de semilla. ¿Está claro? Sí. O sea que en el parcial, si no piden eso, lo dejamos así nada más, profesor. Lo dejan así. Perfecto. O pueden poner las dos opciones. Uno de los padres podría ser heterocigota o homocigota dominante. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces. El otro lo pueden hacer ustedes perfectamente. El tres. Uy. El tres lo pueden hacer ustedes. Los otros ejercicios los pueden hacer y lo que me quedaría es repasar. Tenemos todavía 20 minutitos. Vamos a repasar la prueba de chi cuadrado. Que es lo que pide abajo. Que comprueben estadísticamente la hipótesis propuesta. Entonces lo que vamos a hacer es repasar para qué me servía y cómo hacía yo la prueba de chi cuadrado. Y la clase que viene en la primera media hora de la clase vamos a aplicar esa prueba de chi cuadrado para comprobar las hipótesis que ustedes están proponiendo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan algo de chi cuadrado o no se acuerdan nada? Si no. Silencio de radio. Silencio de Zoom. esta prueba de chi cuadrado vamos a tratar de recordar esta prueba de chi cuadrado si ustedes se van a dedicar a manejo y a conservación es muy de algún recurso genético cualquiera es muy importante porque nos permite testear o poner a prueba una hipótesis entonces ahí les puse yo que a veces necesitamos responder y decidir si nuestros datos están de acuerdo en este caso con las proporciones mendelianas y para eso sirve la prueba de chi cuadrado es una prueba estadística para poner a prueba una hipótesis entonces vamos a repasar esa prueba entonces ¿se acuerdan la distribución de chi cuadrado que es esta que tienen acá? ¿esa? ¿se acuerdan un poco? bueno entonces esa es la distribución chi cuadrado ¿y cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir para hacer? para hacer un chi cuadrado para comprobar si mis datos se ajustan o no a los esperados porque veamos acá ustedes hoy me decían que a ver tres sesenta y cuatro y ciento siete que trescientos sesenta y cuatro y ciento siete me decían sol que creo que era sol que se ajustaba a las proporciones tres a uno ¿sí? entonces estos son los valores observados los que yo voy a contar en el campo y esto son los valores esperados de un cruzamiento cruzamiento de heterocigota por heterocigota ¿se acuerdan? que eran tres cuartos y un cuarto ¿vamos bien? sí, profesor bien entonces estos son lo que yo cuento son los observados y estos son los que yo espero según las leyes de Mendel cuando cruzo heterocigota por heterocigota entonces lo que me pide el ejercicio es que compruebe estadísticamente si observado observado se ajusta a lo esperado en un cruzamiento heterocigota por heterocigota esa sería mi la hipótesis que yo tengo que poner a prueba si los valores observados se ajustan a los esperados en bajo determinado cruzamiento ¿sí? no es lo mismo el esperado de este cruzamiento que el esperado de este cruzamiento ya lo vimos el esperado de este cruzamiento eran estos y de este cruzamiento y ahora sí vamos a repasar los pasos del chi cuadrado entonces dijimos que ese chi cuadrado es el que nos va a permitir poner a prueba una hipótesis entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es plantear la hipótesis que queremos someter a prueba la acabamos de plantear recién decíamos que los valores observados se ajustan a los esperados en el cruzamiento entre heterocigota por heterocigota esa sería mi hipótesis esa era mi hipótesis nula ¿se acuerdan? entonces los valores observados se ajustan a los esperados en el cruzamiento heterocigota por heterocigota y después teníamos que plantear ¿se acuerdan que más planteaban además de la hipótesis nula en chi cuadrado? la alternativa bien tenían bien Ivana teníamos que plantear la alternativa ¿sí? que es que los valores observados no claro no se ajustan a los esperados en y todo lo que sigue entonces estamos poniendo a prueba para rechazar o no rechazar la hipótesis nula en segundo lugar lo que teníamos que hacer era calcular esos valores esperados ¿sí? entonces tenemos que calcular las frecuencias esperadas ¿cómo se calculan las frecuencias esperadas? con la esperanza se llama que es n por p p es la probabilidad y n es el número de individuos en nuestro caso ¿cuánto era? a ver eran 364 y 107 entonces eran el n ¿cuánto da 364 más ¿cuánto? 471 el n era entonces 461 ¿sí? entonces 71 bueno 471 entonces ustedes tenían un valor esperado ya me olvidé cuánto era 3 ¿cuánto sumaron? 107 3 54 estos eran los valores observados 74 bien 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 entonces 364 ¿eh? y entonces los valores esperados ya los puedo calcular porque 3 cuartos 1 cuarto que me decían hoy son las probabilidades son estas probabilidades ¿sí? para calcular la esperanza que tengo que multiplicarla por n entonces sería 3 cuartos por 471 y 1 cuarto es la probabilidad del otro por 471 ¿vamos bien? ¿quién me puede calcular eso 3 53 gracias Giselle y el 53 y 117 gracias 3 53 y 117 bien entonces ya planteamos las hipótesis que es lo primero que hicimos ya estimé los valores esperados utilizando la esperanza que es n por p y en tercer lugar tengo que calcular el estadístico de prueba chi cuadrado que como se calculaba es la sumatoria de observado menos esperado al cuadrado sobre esperado entonces vamos a ponerla con otro color así entonces el chi cuadrado va a ser observado que es este 360 después se los dejo para que le saquen captura de pantalla 364 menos cuál es el esperado para ese valor 353 bien 353 elevado al cuadrado sobre el esperado 353 pero esta es la sumatoria ahora tengo que trabajar con el otro fenotipo entonces más 107 menos el esperado es 117 bien elevado al cuadrado sobre 117 quien puede hacer ese calculito bien blablabla no b sí eso que lo a ver si alguien lo pudo hacer en 1,19 1,19 gracias Belén bueno 1,19 ese es mi chi calculado ¿sí? bueno, ahora a ver voy a sacar por las dudas que tengan que volver voy a sacar fotos de la pantalla bueno, entonces ahora tenemos que les dice ahí que ese valor calculado que es el que calculamos de chi lo tenemos que comparar con un valor de tabla entonces acá están bueno, estos son otros valores nosotros calculamos no es este caso teníamos los observados teníamos los esperados y ahora tenemos que compararlo con un valor de la tabla de chi cuadrado que tenemos ahí recuerden que para entrar en esa tabla tenemos que conocer los grados de libertad que ahí tienen como se calculan como número de clases fenotípicas menos 1 ¿cuántas clases fenotípicas tengo yo aquí en este ejercicio que estábamos viendo? ¿cuáles eran las clases fenotípicas? eran 2 2 ¿cuáles eran? la forma de hoja y el color de semilla no, esos serían los caracteres estamos viendo únicamente para forma de hoja ¿cuántos fenotipos posibles tenía? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿y obadas? claro entonces tengo 2 clases fenotípicas menos 1 voy a tener un grado de libertad entonces yo me voy a fijar en esta fila ¿sí? y lo otro que tengo que tener en cuenta para entrar en esta fila es la probabilidad como valor crítico límite ¿sí? ¿se acuerdan que decíamos bueno yo voy a decir voy a voy a trabajar con un criterio del 5% que era lo que llamaban en estadística nivel de significación es decir yo ahí voy a poner el corte voy a poner el corte y voy a decir este bueno con este nivel de significación tengo este valor sería el que tengo acá de tabla 3,84 ¿sí? y entonces yo digo lo que esté por debajo de ese valor cae en esta zona de no rechazo de la hipótesis nula si mi chica calculado que calculé recién entonces es menor que el chiretabla con un grado de libertad y 0,05% caigo en esta zona de no rechazo ahora si mi chica calculado es mayor que este chiretabla caigo en esta zona que tengo acá y entonces rechazo mi hipótesis nula y voy a tener que buscar otra hipótesis que explique esos resultados entonces mi chica calculado me habían dicho que era 1,19 es mayor o menor que el chiretabla es menor profe se acepta la hipótesis exacto entonces no rechazo o acepto la hipótesis que quiere decir que mis padres tienen que ser 1 eran así 1 heterocigota y el otro heterocigota ¿quedó claro? sí profe bien entonces ya hemos terminado les quedaría a ustedes hacer el chi cuadrado para los otros dos cruzamientos así practican fíjense siempre bien de plantear la hipótesis es decir en relación con qué es lo que estoy con qué cruzamiento estoy poniendo esa hipótesis a prueba y ya con esto que hemos visto pueden terminar todo el práctico de segunda ley de mentes yo les recomiendo en este último minuto que me queda que traten de terminarlo el práctico para el viernes porque el viernes empieza en lo que se llama extensión del análisis mendeliano es decir yo tengo que tener claro meiosis primera ley y segunda ley porque ahora se empieza a poner más complejo es decir todas las excepciones a la primera y segunda ley ¿sí? bueno recuerden me dijo la profesora Romina que les va a dar recordar que la consulta del jueves quedó a las ocho y media y cualquier cosa tienen consulta por el chat bueno nos vamos despidiendo entonces profe disculpe ¿ya se sabe cuándo va a ser el parcial? todavía no hay fecha a ver ya quedó el día 1 de octubre sí el 1 está en el horario de no sé todavía si en el horario de clase o la nochecita pero es el 1 de octubre está en el en el calendario del del módulo ya está subido ya está avisada la escuela de recursos bien profe muchas gracias bueno nos vamos gracias profe hasta luego la presentación anterior hasta luego bueno gracias a ustedes hasta luego Lucas la presentación anterior por favor